NOTICIAS DE CHISMES TURCOS Bienvenido a nuestro canal. Le recomendamos ver nuestro vídeo para obtener información detallada sobre el tema. Nuestro canal de noticias de chismes turcos compartirá con usted las noticias de celebridades turcas que se hablan entre bastidores todos los días. Serviremos informando de los temas tratados a puerta cerrada. Estimados amigos, les recomendamos ver nuestros vídeos para apoyar nuestro canal. Y queremos que sigas nuestro canal. Desde hace más de un año, Ozkan Deniz y Samar Dadgar, si soy su novia, saben que están enamorados. Feiza Actan Hay una crisis entre Ozkan Deniz y Samar Dadgar. Si bien estas situaciones no quedaron claras, su ex esposa Feiza Actan confesó después de lo sucedido. Pero si estaba dividido entre la pareja de ex casados Ozkan Deniz y Feiza Actan, Arda no pudo soportarlo más y respondió a los hechos con una reacción muy dura. Ozkan Deniz y Feiza Actan nuevamente enfrentaron cargos. Samar Dadgar, quien fue arrastrada a este evento, fue el blanco de las acusaciones. Se posiciona como el nuevo amante al conducir al marido de una mujer casada que es una esposa apabullante. Sacó la cara que le había quitado Ozkan Deniz y la tiró. El famoso cantante Ozden Deniz tiene 50 años y su novia Samar tiene 27 años. La diferencia de edad, en tanto, recibió gentil atención de sus seguidores. Pero algunos los menospreciaron. A pesar de la diferencia de edad entre ellos, todavía están juntos. Tras los hechos, Raidmar se quitó el anillo de bodas que le llevó su amante. Espero que todos estén felices. Estimados oyentes de nuestro canal de noticias de chismes turcos, aquí llegamos al final de nuestro vídeo. No olvides seguir nuestro canal de noticias de chismes turcos para conocer noticias secretas sobre jugadores turcos. Estaríamos felices si apoyas nuestro canal dando me gusta a nuestros vídeos. Gracias por escucharnos. Espero verlos en nuevos vídeos, adiós. Gracias. 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 Gracias.